Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en verlo, y está tal tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. La magnífica casa de lujo de la famosa actriz Azal Calle ha quedado completamente destruida como consecuencia de un gran incendio ocurrido hoy. El siniestro se produjo por la mañana y los bomberos acudieron rápidamente al lugar. Aún no se ha determinado la causa del incendio, pero los agentes de seguridad dijeron que empezó en la zona de la cocina. Afortunadamente, Azal Calle y su familia lograron salir ilesos del incendio. Otras personas que se encontraban en la casa en el momento del incidente también salieron ilesas. El incendio se controló en poco tiempo después de que los vecinos avisaran inmediatamente a los bomberos, pero la casa sufrió grandes daños. Los bomberos que llegaron al lugar hicieron grandes esfuerzos por extinguir el fuego, pero el interior de la casa quedó casi completamente destruido. Azal Calle declaró tras el incendio, Estamos con mi familia en estos momentos difíciles y damos gracias por la salud de todos por el momento. Será difícil volver a empezar después de este trágico suceso en nuestro hogar, pero nuestra familia cree que superaremos juntos este proceso. Tras el siniestro, Azal Calle y su familia habrían sido alojados temporalmente y se está investigando en detalle la causa del incendio. Amantes y colegas de la famosa actriz también enviaron mensajes en las redes sociales para transmitir su apoyo. A medida que se vayan conociendo los detalles del incendio de la lujosa casa de Azal Calle, les ofreceremos información actualizada. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!